hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela diego arria afirma que cilia flores ejerce control sobre nicolás maduro y es más inteligente que él diego arria economista político y diplomático venezolano generó gran impacto en las redes sociales luego de señalar el nivel de presión que ejerce sobre nicolás maduro su esposa cilia flores a quien considera mucho más inteligente en entrevista con la razón afirma a su vez que donald trump es el presidente norteamericano que más ha hecho por venezuela y opina sobre lo que sucede en los últimos días en el país donald trump ha sido el presidente norteamericano que más empeño le ha puesto a la causa de venezuela ni bush ni clinton ni obama hicieron nada parecido a lo que ha hecho donald trump por venezuela sin trump no es reelegido las posibilidades de que el país consiga ayuda de eeuu van a ser mucho menores así lo dijo arria manifestó que los gobiernos que quieren ayudar al país saben los riesgos que significa una venezuela convertida en un instrumento manejado por chinos rusos iraníes cubanos que es un cóctel de explosivos el narco maduro la llama la primera combatiente tiene un historial bastante complicado en asalto de bancos durante una época en venezuela es difícil imaginar que si sus dos sobrinos están presos en eeuu por delito de narcotráfico y que si su marido también está perseguido por la justicia de los eeuu es lógico pensar que ella ejerce una influencia impresionante sobre maduro no la tenga detalló arria y agregó yo la llamo la niñera de maduro todos quienes conocen a cilia flores dicen que es mucho más inteligente que su marido y que lo controla así que esta medida que toma la fiscalía en eeuu no nos sorprende en absoluto el secretario de estado de los eeuu mike pompeo reafirmó el compromiso de su país con la asamblea nacional de venezuela y condenó la decisión reciente del tribunal supremo de justicia venezolano controlado por el chavismo de anular la presidencia parlamentaria de juan guaidó eeuu reafirma su compromiso con la legítima asamblea nacional y los 100 diputados de todos los partidos bajo la presidencia interina de guaidó que a diario se enfrentan a amenazas e intimidaciones de parte del régimen de maduro indicó pompeo en un comunicado condenamos enfáticamente el más reciente intento del régimen de maduro de destruir la última institución democrática que existe en venezuela la asamblea nacional y de poner al presidente interino de venezuela juan guaidó añadió el jefe de la diplomacia estadounidense se refería de esta manera al fallo del tribunal supremo del 26 de mayo que avaló al disidente opositor luis parra como presidente de la asamblea nacional a pesar de que juan guaidó fue reelecto por los diputados al respecto pompeo acusó a parra de recibir sobornos para orquestar la captura de la institución es espantoso consideró y con maduro y sus fuerzas de seguridad y sus lacayos en el ilegítimo tribunal supremo han atacado constantemente a la asamblea nacional dictando fallos falsos sobre los parlamentarios y forzándolos al exilio explicó el funcionario may pompeo mencionó específicamente al jefe del gabinete de guaidó roberto marrero y a los diputados gilbert carl tony geara ismael león rezo prieto y juan rey que seins detenido ilegalmente demandamos su liberación y la de los de citigo 6 en referencia a los seis ejecutivos de la empresa petrolera filial de pdv sa sigo que están encarcelados los eeuu reiteramos su apoyo a una resolución pacífica de la crisis en venezuela y llama a todas las partes a considerar una transición democrática para venezuela como camino hacia un país próspero pacífico y estable consideró may pompeo esto sólo podrá ocurrir con el fin de los ataques del régimen a los funcionarios elegidos democráticamente concluyó los últimos días al régimen de nicolás maduro las cosas se le han estado poniendo muy difícil y se le estarían acabando las ideas ahora es un reciente hecho donde se registra el secuestro de otro miembro del equipo de juan guaidó y su familia la policía del régimen chavista conocida como las fuerzas de las acciones especiales faez secuestró a un miembro del equipo del presidente encargado de venezuela juan guaidó junto a su familia según lo denunció el centro de comunicación nacional a través de un mensaje de la red social de twitter faez es un grupo de exterminio de la dictadura que secuestró a un miembro del equipo del presidente encargado de venezuela juan guaidó junto a su familia indicó el equipo de prensa de la presidencia encargada la noche de el viernes en otro mensaje el ccn hizo responsable al régimen de nicolás maduro por la integridad física de vicente borjas esposa e hijos y exigimos su inmediata libertad borjas forma parte del equipo del presidente encargado de venezuela juan guaidó quien reaccionó inmediatamente por el suceso y también responsabilizó por la desaparición secuestrar a vicente y su familia es la respuesta de la dictadura porque protegimos el oro revelamos que sus testaferros financiaron la operación en macuto y porque hoy se ingresó ayuda humanitaria sabemos que los riesgos y sacrificios de todo un país seguimos hasta lograrlo escribió el mandatario encargado en un mensaje de twitter el jefe del parlamento de venezuela presidente encargado juan guaidó maduro ha solicitado en días recientes el banco de inglaterra voy a través de calixto ortega a quien el dictador ha nombrado como presidente del banco central de venezuela bcb que le permita repatriar más de 30 toneladas de oros que tiene depositadas en la institución británica y que asegura necesitar para luchar contra la pandemia sin embargo la justicia británica decidió que determinará a quien reconoce como legítimo presidente de venezuela entre nicolás maduro y juan guaidó antes de juzgar la demanda presentada contra el banco de inglaterra para que devuelva las reservas de oro venezolano el boe afirma haberse atrapado entre esa dirección del bcb y otra rival designada por guaidó al que medio centenar de países incluido el reino unido consideran presidente interino de venezuela todas las partes relevantes deben comparecer ante el tribunal afu afirmó brian que nelly abogado del boe pidiendo que se incluya en el caso a los abogados de esa dirección interina admitiendo la urgencia de una cuestión de los querellantes que califican de humanitaria el juicio optó porque se decida primero a quien se reconoce como presidente del país para despejar el cambio legal el caso de por sí muy complejo se verá complicado por la necesidad de realizar las audiencias por videoconferencia debido a la pandemia con testigos en diferentes continentes y distantes usos horarios la cuestión del reconocimiento se dirimirá así en un juicio de cinco días no antes del 22 de junio decidió tir sin fijar una fecha exacta por desconocer la disponibilidad del tribunal tim lord abogado de ortega y su equipo pretendía que todas las cuestiones se juzgasen juntas en la esperanza de lograr un veredicto y el desbloqueo de los fondos antes de finales de julio pero andrew furton representante del bcb interino de juan guaidó defendió que examinar cuestiones muy pasadas de ley venezolana como la independencia de su corte suprema llevaría algo de tiempo y se vería simplificado al decir quién es el presidente del país además aseguró el oro no pertenece al bcb sino a la república representada por la figura de su presidente guaidó ha escrito dos veces en febrero del 2019 y este mes a las autoridades británicas pidiendo que no entreguen las reservas de oro al régimen de maduro que lleva año y medio intentando recuperarlas